En las últimas semanas se conocieron ataques que provienen de varios sectores políticos adversos al proceso de paz, ataques en contra de la Comisión de la Verdad y ataques en contra de las instituciones de justicia transicional. De acuerdo con estos ataques, la Comisión de la Verdad no genera confianza, sus comisionados tienen nexos con grupos armados y tienen, además de esos sesgos ideológicos. Estos ataques son irresponsables, incitan a la violencia y generan bastante daño, sobre todo cuando se tiene en contra el contexto de polarización social que ha habido en Colombia. Pero antes de hacer referencia a estos ataques, quisiera brevemente explicar qué es la Comisión de la Verdad y qué ha hecho. La Comisión de la Verdad fue prevista en los acuerdos de paz, concretamente en el punto quinto del acuerdo final. Hace parte del sistema integral de verdad, justicia y reparación, al igual que la jurisdicción especial para la paz y de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Está previsto en la Constitución, de acuerdo con la reforma constitucional que se hizo en el 2017, el Acto Legislativo 01 de 2017, y fue desarrollado por un decreto ley, el 588 del mismo año. Tiene un mandato de tres años, que inició en noviembre de 2018. Está integrado inicialmente por 11 comisionados y comisionadas, que fueron escogidos después de un proceso muy riguroso de selección por parte de un comité de escogencia. Este comité de escogencia está integrado también por expertos internacionales en derechos humanos. Los comisionados representan la diversidad de la sociedad colombiana. Hay exmilitares, hay intelectuales que han dedicado toda su vida al estudio de la violencia en Colombia. Hay líderes comunitarios que han trabajado durante toda su vida con las víctimas. Hay personas que tienen una enorme y extraordinaria trayectoria de defensa de derechos humanos. Entonces, generan toda credibilidad sobre las actividades que están haciendo. A lo largo de este primer año, digamos, en que trabajó, estoy de acuerdo con la rendición de cuentas, la comisión definió, además del equipo en los territorios, una metodología, de acuerdo con la cual estableció nueve líneas de investigación, en donde están todos los actores armados, involucra también a todas las víctimas. ha estado realizando encuentros temáticos de orden nacional, así como encuentros regionales. Ha realizado más de 6.000 entrevistas, en la que han participado más de 11.000 personas. Entonces, al tener en cuenta todo lo que ha realizado, queda sin fundamento este tipo de ataques. No tienen ningún tipo de aceptación ni de sustento del hecho de que haya ningún sesgo, cuando se tiene en cuenta que el sentido es la centralidad de las víctimas, que no ha dado cabida a ciertos actores cuando ha tratado de promover diálogo con víctimas y victimarios y múltiples sectores de la sociedad colombiana. Entonces, más bien la pregunta es por qué la están atacando. Y la están atacando es precisamente aquellos sectores políticos quienes se han negado a reconocer la existencia de un conflicto armado, sectores políticos muy afines a ciertos sectores del ejército de las Fuerzas Armadas que han adoptado una política negacionista y que han continuado con la doctrina de la seguridad nacional, que han tratado de promover la idea de que todo aquel que piense diferente es una especie de enemigo. Son sectores políticos que han obtenido réditos electorales a partir de la formulación de discursos de odio y de miedo, tratando de polarizar a la sociedad colombiana. Creo que es el momento en que pongamos un límite a ese tipo de narrativas. Basta ya de esas narrativas de odio. Basta ya de esos ataques sin fundamento. Bienvenidas las críticas, pero sobre todo respetuosas. Bienvenido el diálogo y bienvenido el debate. Finalmente, la Comisión de la Verdad es un patrimonio moral y ético de la sociedad colombiana. Está abriendo las posibilidades a que nos escuchemos, o sea, que escuchemos a quienes no han sido escuchados. Rodemos a la Comisión de la Verdad, no solamente por las posibilidades que ofrece su informe final, sino por los procesos de diálogo y de encuentro que está realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!